Ocaeri y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bemersa Sayori, hoy voy a hacer un pequeño vídeo en el que os voy a enseñar una figura que me llegó hace bastante, es que ahora últimamente subo más cosas en instagram que digamos en el youtube porque cuando me llega una cosa pues ya lo coloco y entonces ya luego digo voy a ver el vídeo y bueno, total que hace unos días hice una encuesta y puse en mi instagram que prefería la gente si ver primero el vídeo de esta figura o de una de Marmalet Boy, bueno aquí lo veis el resultado fue por muy poquito que querían ver la figura que me compré de Kero a escala 1-1 es el Kero digamos de tamaño digamos como si fuera real y diréis ¿dónde has comprado esta figura? yo os voy a explicar, resulta que es una figura limitada de 200 unidades en todo el mundo y la compré en favor jk o sea favor garage kit supongo es una web de china que allí venden muchos garage kits bueno más que garage kits venden esculturas y figuras pintadas y que solo tienes tú que ponerle montar alguna cosa o enganchar alguna cosa en algún sitio pero no tienes que hacer nada más así bueno como el 2046 que te venden los garage kits para pintar o directamente la pieza ya finalizada pues bueno resulta que encontré esta web cuando quise reservar esta figura que está reservada y que saldrá en teoría a finales de este año pues bueno eso que me puse a buscar que no se tiene que buscar esto te los hablo de año pasado de ojo y encontré una figura de Kero de escala 1-1 que dije dios quiero esta figura bueno ya la habéis visto en esta foto quiero esta figura porque es que es soy yo es Kero comiendo Kero comiendo pasteles encima es Kero le encantan los pasteles yo soy ahora pastelera bueno trabajo en la pastelería de mi marido y hago ahora estoy haciendo digamos pastelería y entonces claro digo atrás todo este Kero es muy acorde con mi trabajo con mi personalidad y con todo con todo Sakura comida pasteles pues bueno entonces este esta figura la pedí el año pasado no me acuerdo cuándo y me llegó también a principios de este año no me acuerdo bueno lo pondré por aquí que lo subí en instagram ya os digo es que como lo cuando me llegan lo subo a instagram entonces ahí ahí aparece y bueno cuando me avisaron de que ya llegaba recuerdo que ponían una fecha sí claro es verdad ahora me ha venido la cabeza me llegó a principios de este año pero es que en teoría salía el año pasado claro con todo el tema del confinamiento y del covid pues entonces todo se retrasó y esta figura pensaba yo no va a salir no va a salir ya la tenía pagada digo tengo que esperar mucho más bueno pregunté me dijeron si si va a salir ya os avisaremos y si a principios o así de año pues me llegó este Kero estuve contentísima cuando me avisaron de que de que ya estaba para enviarlo y entonces ahora os lo voy a enseñar este Kero es de la bueno es que hay montones de empresas de que hacen figuras de éstas claro son tan son limitadas tan cortas que que entonces hay montones de de empresa esta hace 150 de ésta está hace no sé cuánto bueno total esta es la empresa que hace este quiero se llama crazy studio y también hace otras también hicieron spinel que no lo conseguí porque ya os digo es que ahora este Kero está agotado claro son 200 piezas luego lo buscas por ebay y es una bestialidad el precio que ponen como otra que tengo de Ichihiro que ya os la enseñaré un día si puedo porque es que es muy grande y para enseñarles un poco difícil pero y lo que digo que es que son tan pocas piezas que entonces cuando se terminan ya está y luego cuando las revenden la gente que es que compran sólo para revenderlo pues como son limitadas pues las ponen a unos precios excesivos pero eso es otro visto pues entonces ya me llegó y me llegó en esta caja que cuando la vi dije guau esta es la caja mira estoy aquí me has estado esperando digo sí quiero te he estado esperando es más esta ilustración la pone aquí es de andrea ortega que yo creo que la cogieron directamente la ponieron aquí pero bueno es igual que que tiene que ser quiero este quiero es buenísimo y aquí tenemos la vara de club y bueno creo que lo que vale pues en esta caja venía este que os lo voy a enseñar a ver aviso y os explico primero este que no venía ya lo ves con este plato con un pastel qué pasa que este pastel y el plato el plato era de cartón bueno de plástico no era de cartulina y quedaba muy bonito ya lo veis aquí está muy bonito y sí 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 bonito muy bonito pero qué pasa que me tapaba mucho las peluches de sakura y también decía ahí es que no me gusta porque le cambié el plato le puse otro plato dije no tampoco porque no me gusta ya sabéis que ahora no me gusta tener tantas cosas y entonces eso me hacía demasiado ahí no digo bueno eso no me gusta y entonces dije pues oye como me llevaba me llegó el otro día esta figura pues lo puse junto a esta figura y enganché una fresa una fresa con chocolate blanco que aquero ya sabéis los que sabéis de que lo conocéis que le encantan las fresas y los dulces pues le puse esa fresa y le enganché el tenedor porque resulta que el tenedor va suelto igual que las alas igual que la cola por eso que ahora cuando lo coja espero que no se me caiga nada el tenedor está enganchado pero claro es tampoco la superficie que engancha digamos que espero que no caiga pero bueno os lo voy a enseñar voy a cogerlo esto tengo aquí mismo está aquí ahora cojo la cola no no se me ha roto es claro la cola no la pegué porque digo esto es muy largo y prefiero que no pase nada así que ahora os lo voy a enseñar sin cogerlo con la cola porque si no sí que lo voy a romper a ver ya sabes lo que pesa pesa muchísimo pues bueno mira veis que ahora no lleva la cola porque la enseñado que la he quitado pero no quiero moverlo mucho porque bueno ahora lo enseñaré desde desde otro punto de vista porque ya os digo no quiero que se caiga el tenedor pero no me digáis que no es una monería y es que lo total que no comiendo con la boca llena como si no hubiera un mañana y deciros que es que es una figura también hecha es genial es que voy a poco a poco para que no se me caiga vale mirar las alas es que es quiero es quiero quiero deciros también que el ojo no me vino muy bien pintado lo que es el ojo este que está cerrado lo tuve que pintar yo un poco pero igualmente quedó perfecto pero ya veis mirad es precioso ahora os lo enseñaré bien pero lo dejo aquí y ahora ahora es algo una muestra de más de cerca bueno pues aquí lo veis es bueno es una pasada ahora os pongo la cola veis la cola va aquí enganchada aquí se puede pegar pero ya os digo como si lo muevo o algo prefiero que no pase nada pues tenemos aquí a este quiero glotón porque esto lo miran la barriga que tiene madre mía y tenemos aquí la fresa que le enganche bueno que le puse que esta fresa también es de japón porque quise buscar una fresa así artificial pero no no hubo manera de encontrar digamos una fresa que fuera muy parecida a una fresa de verdad así que me acordé de que a mi hijo le compré unas bolas de estas de gashapon y habían postres de fresa y había esta fresa con chocolate blanco y dije esta va a quedar genial así que aquí está le enganché con el tenedor y bueno es que es una pasada es el quedo que cuando lo miro siempre digo ay qué bueno este cogería el cachete es precioso y bueno como veis lo tengo puesto aquí con sakura y así se ve perfecto es que ahí debajo con el peluche de la otra sakura de la exhibición estaba muy muy abajo muy apartado así que prefiero que esté aquí que queda súper bien que siempre que estoy aquí en el escritorio lo veo comiéndose su fresita que nunca se termina pero es que es mago y es me encanta la verdad es que fue una compra bueno que estoy contentísima y bueno pues ya habéis visto a esta figura tan chula de que lo que de verdad que es preciosísima me encanta ya lo veis es el quiero que todos queremos y el quiero achuchable de verdad que si si buscáis en en esta web en favor jiki o como se diga hay también supongo que aún está disponible la figura está de sakura que os he enseñado aunque antes se podía hacer el depósito ahora se tiene que pagar completa pero bueno lo mirando porque de verdad vale que no es digamos una un producto oficial pero pero hacen maravillas la verdad son piezas de colección y son limitadas y son una pasada bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós a todos y no me acordaba adiós